¡Hola Valeria, Marcela, Darío y Félix en Producciones! El mensaje Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United terminó anunciándolo el día de ayer martes que oficialmente la llegada del portugués Cristiano Ronaldo quien superó sin complicación en la revisión médica y firmó un contrato de dos años con opción a un tercer año más con el club de la Premier League inglesa en donde ya jugó en 2003 y 2009. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando de que el Madrid, hablando precisamente de Real Madrid se cansó y retiró la oferta por Mbappé ya que el Real Madrid retiró como reiteramos recién la oferta del delantero Mbappé quien así completará su contrato con el Paris Saint Germain junto al recién llegado de Lionel Messi según lo coincidió en informar la prensa francesa donde el PSG rechazó la oferta más reciente de Real Madrid por el pase de Mbappé que llegaba a los 170 millones de euros más 10 años. 10 millones de euros más por objetivos. Seguimos informando en TVMás.